Muy buenas, ¿qué tal están? Mis queridos amigos y amigas y mis queridos suscriptores, espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Enfermedad Chrome. Y hoy estoy contento, ¿por qué estoy contento? Porque tengo todo vuestro apoyo, tengo una novia maravillosa. Esta comunidad de YouTube, en Instagram, en Telegram, cada vez somos más y la verdad es que estoy contento. Y estoy contento también porque en el vídeo de hoy voy a resolver una duda que me hacéis mucho. Ya he subido este contenido, esta clase de vídeo en otras ocasiones, pero como es algo que se me repite mucho, lo vuelvo a grabar porque para ustedes lo que haga falta. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya lo habréis visto en la misma tutorial del vídeo, en el título del vídeo. Vamos a hablar de qué comer en una situación de brote. Esto es súper, súper, súper importante, familia. Más adelante hablaremos sobre los suplementos y yo mostraré los suplementos que tomo y los suplementos que aconsejo en una situación de brote y los que tomo para evitar el brote. Pero hoy vamos a hablar de qué comer para superar cuanto antes la situación de brote. Vamos a dividirlo en fuentes de hidratos de carbono, fuentes de proteína y por último fuentes de grasas. Y vamos a empezar por los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque en una situación de brote, a nivel de gasto energético, es muy demandante. El sistema inmune se ve muy superado a nivel energético, nos notamos cansados. También los hidratos de carbono tienen una fibra, que es una fibra soluble, que es espesa en el intestino, hace que el agua se gelatinice un poco, no es astringente, desigual es astringente, pero no genera estreñimiento, por lo que va a retrasar el vaciado intestinal, va a solidificar las heces, va a ser alimento para las bacterias intestinales, porque es prebiótica y además nos va a aportar energía para nuestro día a día. Y en esta fuente de hidratos de carbono, ¿cuáles tenemos? Pues, lo tengo aquí apuntado, por eso voy a mirar la pantalla para que no se me olvide nada. Pues tenemos los copos de avena. Maravillosos los copos de avena. Yo consumo muchos copos de avena, también decir que en la descripción del vídeo os voy a dejar cuáles son los copos de avena que yo consumo y la harina de avena que yo consumo. Los copos de avena, vamos a evitar los copos de avena del Mercadona y todo esto porque viene demasiado pesado. Los copos de avena que yo consumo, aparte de que tienen un sabor impresionante a chocolate blanco o a chocolate con leche, está espectacular, sin edulcorante raro, ayudan a espesar las heces, son altos en fibra soluble, son prebióticos, aportan vitaminas del grupo B, aportan omegas 3 y además son ricos en proteína. Lo mezclamos con leche, con bebida vegetal, con algún lácteo vegetal que queramos, con queso, con kéfir. Mi chica lo mezcla con kéfir y está tremendamente bueno para cualquier comida, para cualquier tipo de necesidad. ¿De acuerdo? Por cierto, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar un regalo. ¿Vale? Hazme caso, hazme caso. O sea, para cualquier tipo de necesidad, pero en una situación de brote, es especialmente importante para cualquier horario, para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda, para ligar con una chica. Los copos de avena siempre van bien, son estupendos y muy, muy, muy baratos. También tenemos avena en harina de avena, con unos sabores impresionantes. Tarta de queso, vainilla, galletas, fresa con chocolate blanco, chocolate blanco con limón. Son espectaculares los sabores y lo podemos mezclar con leche, con bebida vegetal para tomarlo en forma de batido. Nos podemos hacer también unas recetas que son espectaculares. Entonces, quédate hasta el final porque quizás te regalo unas recetitas, ¿vale? O podemos hacer recetas de tortitas de avena que son espectaculares y maravillosas. Podemos echárselos al kéfir, al queso batido. O sea, es una locura. Al yogur batido, al yogur griego. Están increíblemente buenos y tiene todos los beneficios citados de la harina, de los copos de avena. Es espectacular, ¿de acuerdo? Más hidratos de carbono que son buenos en una situación de brote. De plátanos, manzanas, peras y compotas de frutas o en potitos. Normalmente las frutas en sí mismas no son muy indigestas, salvo el kiwi que puede sentar mal, el melón, la sandía y quizás la naranja. Pero en una situación de brote, el plátano, la manzana y la pera, sin duda, son las más interesantes. Van a aportar buena fibra soluble, van a aportar que son prebióticas, van a aportar cierto grado de hidratación, que es muy importante también para no deshidratarnos. Van a aportar energía en forma de hidratos de carbono y además son muy digestivas. Especialmente el plátano, la manzana y la pera, sin piel. Y si sois muy... O sea, si os sientan un poquito mal en brote, la manzana y la pera, al horno o en compota de frutas. Metéis el plátano, metéis la manzana, metéis la pera. Le podéis echar un poquito de proteína de suero de leche. Lo batís todo y eso es perfecto. Ahí tenéis una compota de frutas en forma de potito, que os lo coméis y es maravilloso, perfecto. No hay ningún tipo de inconveniente. Más cositas que os van a centrar bien en forma de hidratos de carbono, son las cremas de arroz. Las papillas de arroz, las de los niños, por ejemplo. Las que tenéis en el supermercado no están mal, pero yo aconsejo ya sea HSN u otra marca. Yo consumo HSN y me va bastante bien. De hecho, pronto vais a tener un día también en mis comidas, que ese tipo de vídeo os gusta mucho y pronto grabaré un vídeo a mano alzada de mis comidas. La crema de arroz, la que yo consumo, es de chocolate, vainilla, natilla, chocolate blanco. Está espectacular. Se disuelve súper, súper, súper bien. Le echáis un casito de proteínas, un casito de crema de arroz o dos. Lo metéis en una batidora o mezcláis bien con una cuchara o tenedor. Lo mezcláis muy, muy bien para que no se queden grumos. Yo lo comí con una cuchara. Súper rico. Eso es como si te comieras un plato de pollo con arroz. Súper nutritivo. Y espesa muchísimo en el intestino. Espesa muchísimo. Porque es una papilla. Va a absorber muchísimo el agua del intestino y va a espesar mucho las heces. Créeme que te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene todos los beneficios del arroz, solo que está predigerido en un formato súper, súper, súper digestivo. Recuerdo que tienes el enlace en la descripción del vídeo, con un regalito, que ya al final del vídeo sabrás cuál es. A la harina de avena, a los copos de avena y también a la crema de arroz y a la proteína de suero de leche. Muy importante. Pero antes de hablar de la proteína de suero de leche, continuamos con las fuentes de hidratos de carbono. En este caso tenemos la patata, la zanahoria, la calabaza y la batata. Asada, cocida o en cremas y purés. Sin problema. Muy digestiva. Rica en buenos almidones. Prebiótica. Alta en fibra soluble. Buena en hidratos de carbono. No hay ningún tipo de inconveniente. Podéis haceros una crema o un puré de patata, calabaza y zanahoria. Meter las tres y está perfectamente buena con un poquito de aceite de oliva. ¡Claro, está más rica, Dios mío! Solamente mi novia está más rica que esto. O sea, es una verdadera maravilla. Además, nuevamente, espesa en el intestino. Si estáis en una situación muy grave de brotes, todo esto también se aplica a un postoperatorio. Si tenéis mucha diarrea, lo podéis hacer en purés y no hay problema. Además, podéis comprar el puré de patata ya simplemente para añadirle agua o leche, lo que queráis. Y lo hacéis en casa y no hay ningún tipo de inconveniente. Y va súper, súper bien. Más cosita con los hidratos de carbono. Las legumbres, pero aquí sí tengo que insistir que sean en hummus para que sean más digestivas. ¿De acuerdo? Esto es maravilloso. Ya hemos terminado con los hidratos de carbono y vamos ahora con la fuente de proteínas. La fuente de proteínas más digestiva y más rica es la proteína de suelo de leche. La proteína de suelo de leche en polvo no es un suplemento, es una comida, ¿de acuerdo? Tú te coges un shaker o una batidora, un cazo de proteína de suelo de leche, un cazo de avena o un cazo de crema de arroz y ahí ya tienes una comida perfecta, súper digestiva. Ahí ya tienes unos 30 gramos de proteína que equivalen a unos 220-230 gramos de pollo fácilmente. Tienes unos 45-50 gramos de hidratos de carbono que equivalen a unos 80-100 gramos de arroz y listo, súper digestivo. Ahora metes la harina de avena en la misma cantidad, un cacito y perfecto. Y mira qué sencillo, ya tienes una buena comida. Además, la proteína de suelo de leche es muy interesante porque cuando metemos alguna proteína, ya sea huevo, ya sea carne, ya sea pescado, algún lácteo, algún queso, el cuerpo tiene que trabajar para separar el nutriente del alimento, lo cual ejerce cierto grado de inflamación y cierto estrés digestivo. En el caso de la proteína de suelo de leche, ese paso de separación de alimento-nutriente nos lo saltamos, por lo que reduce el estrés digestivo y la inflamación relacionada con la digestión. Entonces es muy interesante en un brote y en un postoperatorio. ¿De acuerdo? Maravilloso. Además, es reguladora de los procesos del TN-alfa, del regula del TN-alfa, proinflamatorio y antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Es rica en lactoferrina, por lo cual es súper importante y también es rica en inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Que son sustancias que mejoran la inmunidad. Es muy importante esto. Más fuentes de proteínas muy interesantes, el huevo. Buenísimo el huevo. Podemos comer todos los huevos diarios que queramos. No sube el colesterol, no daña los riñones ni nada de eso. Para nada, ¿vale? El huevo aporta proteínas, es súper digestivo a la plancha o en tortillas, por ejemplo. Y aporta omega 3 también con su yema. Perfecto. El huevo siempre con la yema, ¿de acuerdo? No me separéis la yema del huevo, ¿de acuerdo? Y mucho menos en un brote o un postoperatorio, porque esa grasa de esa yema nos va a ayudar a que la vitamina D se absorba mejor. Así que, genial. Y además tiene muy buenas calorías que vamos a necesitar para recuperar peso. Después tenemos las carnes blancas y los pescados azules. No hay ningún tipo de problema. Podemos meter, por ejemplo, unos mejillones que son ricos en hierro también. Podemos meter hígado, podemos meter algo también de pollo, por supuesto, cerdo, pulpo. Este tipo de carnes y de pescado son muy, muy interesantes sin ningún tipo de problema. Pero pedacitos pequeños y bien masticados. Y ya para terminar, la fuente de grasa. La grasa en una situación de brote y postoperatorio no es tan importante, porque la grasa la principal función es energética y para esto ya tenemos los hidratos de carbono. Entonces, con meter medio aguacate al día va perfecto, ¿de acuerdo? Poco más que añadir. Simplemente el regalito que te dije. En la descripción del vídeo tienes varios menús para un brote y para un postoperatorio. Totalmente gratis, de regalo. Así. Y algunas recetas con avenas y con queso batido. ¿Por qué? Porque te quiero y aunque no te conozcas, el amor es lo más importante. Viva el amor. Life de Lobe. Ana. Nada más que añadir, familia. Si este vídeo te ha gustado, déjame una manita arriba, suscríbete. Compártelo en tus redes sociales si crees que pueda ayudar a más gente, para que yo pueda seguir ayudando a más personas. Gracias por el apoyo que me estáis dando, mi gente. En el siguiente vídeo hablaremos de la suplementación en brote y también tendremos en breve un vídeo sobre mis comidas, sobre mi lista de la compra, sobre mis suplementos y sobre mis rutinas de ejercicio que también nos llaman mucho la atención. Poco más que añadir. Podéis seguirme en Instagram, donde subo mucho contenido. Podéis acceder a mi comunidad privada de Telegram, donde tengo contenido exclusivo y donde somos más de 300 que habéis confiado en mí. Poquito a poco vamos subiendo. Besos, abrazos y nos vemos pronto. ¡Gracias!